La Fuerza Aérea del Perú muestra el agradecimiento institucional al personal militar con la Orden Capitán Quiñones y a instituciones como el Diario Oficial del Peruano, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios y el Programa Cultural sucedió en el Perú. Falso Paquicha Operaciones militares que se realizaron desde 1979 hasta 1981 en la zona fronteriza con el Ecuador. La presencia de la Fuerza Aérea tuvo una importante participación por las misiones de combate y los despliegues a la zona del conflicto. La victoria es peruana y el rol de nuestra institución es letal para el cumplimiento de nuestra sagrada misión en defensa de la soberanía nacional. Alto Cenepa En 1995 el Perú es llamado a la zona fronteriza del Alto Cenepa. En este episodio nuestras fuerzas armadas con nuestros soldados participaron en diferentes acciones decididas entregando su valor, su sacrificio y hasta su propia vida. Los héroes del Cenepa son el máximo ejemplo de que los aviadores estamos presentes con nuestras sagradas aeronaves y arriesgadas misiones. La Fuerza Aérea recuerda esos momentos en que nos llenamos de honor por haber participado cuando la patria más nos necesitó. Diario Oficial El Peruano El necano de la prensa en Iberoamérica cumple más de 190 años de servicio al país, aportando informaciones que son parte del Tesoro y Archivo Nacional. La Fuerza Aérea del Perú se hace presente en los homenajes que recibe esta prestigiosa institución y reconoce oficialmente los aportes y contribuciones que ha tenido a lo largo de más de 80 años de historia. Bomberos del Perú Esta prestigiosa institución ha estado presente en momentos difíciles, en donde la mano de ayuda inmediata y decidida la recibimos para socorrer al personal de la institución y a apagar el fuego enemigo que pone en riesgo a las personas y el material. Ellos nos han demostrado su entrega y valor necesario para salir adelante. A ellos nuestro agradecimiento y gratitud institucional. Programa Sucedió en el Perú El equipo de programa Sucedió en el Perú nos hizo gala de difundir el documental Quiñones, mostrando el patrimonio histórico de la institución y la biografía de nuestro héroe nacional, Capitán José Quiñones, patrono de los aviadores militares, en homenaje a los 100 años de su natalicio. A través de Canal 7, por señal abierta, este prestigioso programa ha llevado el buen nombre de nuestro héroe hasta los rincones más alejados de nuestro país. Y da el homenaje a un peruano valeroso, digno ejemplo para las generaciones de jóvenes y su amor a la patria. Una profunda muestra de agradecimiento. Los aviadores militares nos sentimos orgullosos de su participación a través de sus diferentes acciones y actividades que apoyan y fortalecen el gran compromiso que tiene nuestra misión con todos los peruanos. Fuerza Aérea del Perú, la fuerza de todos los peruanos.